Sí, estaba pendiente San Ignacio de que la tecnificación también llegue a esta ciudad. Fue una decisión del gobernador Hugo Pazalacua que sea San Ignacio también una de las destinatarias. Y aquí estamos en esta primera etapa de entrega de las cámaras de videovigilancia. En una época difícil para adquirirla, pues es todo importado, pero con el compromiso del gobierno provincial de trabajar para llevar seguridad a todos los puntos de la provincia de Misiones. Concretamente, ¿qué es lo que están entregando ahora? ¿Cómo se va a instrumentar este nuevo sistema de seguridad y cuáles serán los pasos a seguir? Los pasos a seguir es diagramar los puntos estratégicos donde van a ser ubicadas estas cámaras. Son duomos que se van a, vuelvo a decir, instalar en puntos estratégicos. ¿Cuántos son? Ocho en total, en una primera etapa de 35 puntos que son factibles de instalarse hoy en las condiciones que está la ciudad. Bueno, la próxima etapa es la instalación de los mismos y la puesta en funcionamiento. ¿Y esto cómo se controla? ¿Cuál es el sistema de seguridad que hay detrás de las cámaras? Detrás de las cámaras hay operadores de cámaras. Cada cámara representa 35 ojos de seres humanos. Tecnifica la seguridad y posteriormente se pueden ir incorporando software para detección de rostro o detección de patentes de acuerdo a las circunstancias, a las necesidades que avizoremos que sean necesarias en cada punto de la provincia. ¿Y qué conclusión obtuvieron de los lugares donde sí ya instalaron este tipo de sistema? Bueno, las cámaras son disuasivas, de manera tal que la gente al sentirse, entre comillas, vigilada, por supuesto se siente persuadida de no cometer delitos o infracciones al código urbano y ha reducido sustancialmente los índices delictuales. ¡Gracias!